Bien, muy bien, la verdad es una despedida de año y el festejo del noveno aniversario de la agrupación, así que muy contento, acabo de llegar, estoy saludando a todos mis compañeros y compañeras, también brindándoles el saludo de Mariano, que se tuvo que quedar en otra actividad, y realmente sabe y siente que esta agrupación lo quiere, se le ha reflejado en todas las banderas, en todo el sentimiento de tantos compañeros que militaron y acompañaron en los puntos, siempre, en todo el año, porque sea lo que me gusta destacar de esta agrupación, se involucran con la política, pero también se involucran con la militancia, con la situación social que está viviendo el país, y que Almirante Brón nos va a hacer, así que realmente es una noche de mucha pasión. ¿Cómo te sentís ante tanta gente? ¿Está el club Villa Cansada? ¿Repete a usted? No, la verdad que me siento bien, primero porque son dos compañeros y compañeras que militan acá en Almirante Brón, hace muchos años, que me gusta estar con ellos, hay compañeros de instituciones, manzanera, acá está un ejemplo de una manzanera de hace muchos años, que nos acompaña hace un montón de años, es una familia esta agrupación, así que son como ustedes, como en casa. Hay un gran trabajo militante, ¿no? Por lo que se ve. Sí, la verdad que sí, pero como te lo dije recién, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, es una agrupación que se involucra en distintos temas, que está cerca del vecino, que pudo articular desde la militancia distintas situaciones con todas las áreas del municipio, así que realmente es muy tranquilo. ¿Cómo debutaste como secretario de gobierno? ¿Cómo estás terminando el gobierno? Bien, 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 bien. Como siempre acompañándolo Mariano, y Mariano acompañando institucionalmente a cada uno de nosotros, a cada secretario, realmente después cuando juró el gabinete, se renovaron muchas esperanzas, y vamos a tener la esperanza, la expectativa y la esperanza de poder gobernar el Mendebrón con un gobierno nacional y provincial que piensa y cierra la política política, la responsabilidad que lleva el argentino a la provincia del Mendebrón para el destino más justo y más solidario. ¿Cómo se significa para vos esta nueva gestión que tiene que cumplir? No, la verdad que es un compromiso, sinceramente tengo mucho compromiso como vecino del Mendebrón para tener una responsabilidad política y pública en un cargo muy importante, ya recién llevo de trabajar desde las 8 de la mañana, voy a dar lo mismo que doy en todas las áreas que pude estar en el municipio, trabajar de la mañana a la noche, de domingo a domingo, así que nada, nos vamos a encontrar siempre trabajando, siempre con una oficina de puertas abiertas, para lo mejor para el Mendebrón. Sí, Sandra, ¿cómo estás? Hoy es un día de festejo, de la agrupación, ¿cómo te sentís? La verdad que felicito, agradezco a nuestro hermano y con todo el equipo, la verdad que venimos participando hace bastante tiempo, y nos sentimos cómodos, nos sentimos en familia, no solamente soy yo, te vas a encontrar con toda esta cantidad de militares, así que los felicitamos a todos porque todo día a día hacen el esfuerzo de articular con la gestión municipal para mejorar la calidad de vida de los vecinos, de los niños y la gente de los coches más jóvenes. Hay mucho compromiso con la gente, por lo que sabíamos. Sí, sí, hay mucho compromiso y encontramos una respuesta a través del compañero, a través del compañero Sánchez, que me gustaría que el compañero Sánchez también hable porque es un actor muy importante en la agrupación. Cuando no es Sánchez más, Sánchez también nos resuelve y nos articula con esto. Sandra, escúchame, esta agrupación tiene mucho futuro para los que vienen. Sí, 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 la verdad que sí. La verdad que cada día somos más, estamos en todas las localidades, por ejemplo, arriba ya estamos en todos los barrios y la verdad que son agradecidos, agradecidos porque tenemos respuestas. Uno como militante busca respuestas para mejorar la calidad de vida del vecino. Entonces, encontramos los sentimos contenidos en esta agrupación. Es interesante, ¿no? Sí, es interesante. Bueno, porque bueno, esto es lo que queríamos lograr, que sea una fiesta de la militancia con todos los compañeros de la agrupación y bueno, lo que buscamos siempre nosotros es estar todos unidos para trabajar, para evitar para nuestros vecinos, para nuestros compañeros y bueno, estamos muy contentos porque había un anhelo y algo que queríamos lograr entre todos, que era volver a recuperar la nación y provincia y con el granito de arena que pusimos todo, logramos objetivo así. Gracias. Bueno, sí. Bueno, sí.